Hola a ti que quieres aprender inglés. Te voy a dar algunos tips, algunas claves que pueden ayudarte. Una de ellas es, si quieres aprender a hablar inglés, debes hablar inglés. Puedes preguntarte cómo podré hablar inglés si yo no sé hablar inglés. Te doy un ejemplo. Hoy aprendes a decir, hi, how are you? No te conformes con saber qué quiere decir al español, sino úsalo. La próxima vez que hables con alguien, usa la expresión. En lugar de usar su equivalente en español, dilo en inglés, hi, how are you? Y así con toda otra expresión, toda otra palabra que aprendas. No traduzcas al español. Hay términos, hay expresiones que no conoces, búscalas en un buen diccionario. Un diccionario inglés-inglés, si ya conoces inglés. Si no sabes inglés todavía, usa imágenes de Google. Por ejemplo, si conoces la palabra house o dove y no sabes qué es eso, ve a Google, escribe en el buscador la palabra y pídele de una imagen. Una vez que tengas la imagen, asocia la palabra con la imagen. Eso te ayudará a recordar. Escucha material de audio en inglés. Si apenas estás empezando a aprender, recurre al material lo más sencillo y fácil posible. Escribe en inglés. Lee historias en inglés. Historias sencillas. Reescribe esas historias en inglés. No las traduzcas al español. Si de aprender inglés se trata, entonces debes usar el inglés todos los días. No todo el día, pero sí todos los días. ¿Cuánto tiempo diariamente? Eso depende de tu disponibilidad. ¿A qué horas? depende de tus gustos, también de tu disponibilidad. Pero debes hacerlo todos los días. Ahora, si eres autodidacta, eso es una virtud que no lo tienen todas las personas. Si eres autodidacta, entonces puedes recurrir a muchas aplicaciones buenas que hay. Al final, te voy a dejar el link de mi plataforma. Hay muchas plataformas. Te dejaré el link de la mía. Allí puedes aprender si eres autodidacta. Cero pesos. No te cuesta absolutamente nada. Si tienes dinero disponible, busca un profesor. Hay muy buenos profesores de inglés. Y una vez que hayas hecho de acuerdo con ese profesor, pídele que te enseñe a hablar inglés, a leer inglés, a entender el inglés y a escribir el inglés. Tal vez hayas oído decir que para aprender inglés necesitas irte a Australia, a los Estados Unidos, a Inglaterra o cualquier otro país de habla inglesa. Eso es solamente un mito. Allí donde tú estás, vivas en Colombia, vivas en otro país de habla hispana, cualquiera que sea, allí puedes aprender a hablar inglés. Solo necesitas ganas y disciplina para hacerlo. Chao.